Vamos, ya estoy grabando Ahí cálmense Péguen el mismo El otro no está, ahí está Pégale al que tiene menos vida Sí, es el que está dando Ahí estamos por él, güey ¿Puedes un cuadrito a la derecha? No, déjamelo, déjamelo traigo para acá Ese es para que hagan ML, güey, también Se había muerto otra vez Nota Déjame, déjame, déjame Sobrevivió la primera oliva Me agarro tirar un patrón más rápido Ahí parece Me agarro tirar un patrón más rápido Esas robitas de marihuana ahí Ese me murió el VLOG Ay, espérense ¿Algo un frost o un chiquillo? Está malito, es que le gustan al zurdo No sube el level y le caigo para que te vayan a buscar a otros lados Ya, ya se me hace que con este subo Sino otros monstruos, bolita Ahí vienen todos Ahí vienen todos Ya se vi Qué feo, ¿por qué corres Beto? Porque se les volteó a ustedes Súbete Beto, súbete Súbete, súbete, súbete Yo voy, yo voy, yo voy Vamos ¿Lo mataste? Ya, güey Enche videopata este ¿Enche qué? Videopata Bueno, ya estoy grabando otra vez Vamos Bajan Bajamos otra vez a donde murió el lodo ¿Qué pedo? No quieren Baja, bájase Tú dales el sur ¡Córrele! Ay, cálmense Muy, nada más le doy un hit y gano 400 de experiencia Es un chorro Comprometidos con tu diversión Ah, me si me dan un chorro de experiencia Baja Ah, es que estoy pegando con las Con los assassins Nah, pues ya, pues bien Ya saben Quédate arriba, güey, aquí No está el vial Bueno, chiquitos Ya viene el pingüino No, no murió Eso es puro pedo, va ¿Qué? El pingüino No, güey, si ataca De hecho hay unos pingüinos que sí juegan fuertecillo Bueno, igual tira el sexoricón, güey, el sexoricón pega desde más lejos Sí, es lo que estaba viendo Sí, es lo que estaba viendo Sí, es lo que estaba viendo Oye, qué hace que ¿Qué pasa si se trata de subir hoy al 50, güey? No sé, pues tengo de aquí hasta las 10, no creo que suba No mames, son dos horas, está bien Si nos quedamos aquí Sí, sube de pedo Porque ahorita ya Pues es que tienes que ponerte a cazar ya con flechas, güey Pues también Deberías de meterte a la página de ti Y ver si no te dieron un voucher Pero bueno, no, guárdalos ese Ahí lúrate otra vez ¿Dónde estabas, Beto? Calmado, sí Los libros no se venden chido No, güey Ese es un libro de adorno Váyanse para atrás Vienen dos De acá Panchito, vamos a decirle Panchito Saluda, Panchito Panchito, corazón de hierro ¿Qué vergas es eso? No sé El que se fleta le da el 10 de los Los dragones Ahí viene el otro, güey Preocúpate por él Yo se levantó varios trancados Panchito, corazón de ñonga ¿Cómo ves, Panchito? Que nuestro amigo Ramiro se casó Y no nos avisó Es una ofensa Así es Bueno, estamos aquí ya Tres A ver De 106 para el level Ya voy a 96 Baja Voy, voy, voy ¿Ya estás con uno? Baja, güey Ahí voy Te pasaste, lanza ¿Qué? Yo pensé que acabas No, en las escaleras, güey Regresense Y ya las dos puñetontas Baja, güey Baja, güey Cúrate, Beto Atraviesame, Beto Atraviesame Atraviesame Es que no se te miras, güey Ah, mete Ay, no Mamadas Qué mamadas Pobre Ahí te quedas abajo No, verte, súbete, Beto Súbete, súbete, súbete Ya que a ver Qué dejo de luz, güey Ah, las leches que le compré No, ya, ábrelo, ábrelo Ojo dejo algo chido Magic no parmoro Algo así Qué brejas es eso Un taparrabus Hombre, va ¿No le estás pegando, Beto? Ah, es que estaba acá Es que no especificaste, Pedro Te pasaste detrás, güey Güey, si no, si no me ven Que no estoy ahí, güey Pa' qué chingados se bajan Es que si es baja, baja Y yo, pues, bueno Deja abajo Las escaleras Ya se ve el cagado Que es la tele Por si, bájate, güey Mira, salió un mamadre Bájate, bájate Vete a la derecha A la derecha Derecha Derecha, derecha, derecha Qué derecha En la jungla De Timor Bueno, ya tengo Más arroz Marihuana ¿Le hacen algo Las bolsas a Ro? Sí, sí, pero Es que Es que esas pegan En ocho Es como si Te tiraras un Exori En nueve, ¿no? En nueve Pero Pues es que ya level alto No pegas tanto Que te mate Que te No, pues ya no Dale para arriba Dale para arriba Dale para arriba Porque ahí vienen dos A las escaleras Ponte enfrente de mí Vas a hacer magic level, güey No te lo traigan En la selva Tan imponente Rocky Es el rey Bueno, le estás pegando ahí Con rosa Ya sabías Warfighting de 17 ¿Cómo es que no? Vente Voy Ah, me subo de... Me morí Me morí ¿Qué atraviesa de esta vez? Conmigo no mueres No sé por qué no me curaba No No Atreviese, atraviese Ya Ya no llores Es conmigo no me muere Me cambien pocas Ay, güey, creí que te habías muerto No Ah, sube, Beto, sube Otro drogono que arriba Bájate, bájate, bájate De los chiquitos Bájate Sí, aquí está Se anda muy agresivo, ¿no? Es que le gustaste, güey Vamos por los de abajo A ver, Beto, cálmate, cálmate Déjame ver cuántos spots me quedan 7 de vida y 10 de maná Bueno, vamos a matar arriba ¿Cuántos levels has hecho? Pues ya 88, acá me falta ¿Y cuántas experiencias estás haciendo ahorita por ahora? 83, acá Lo Ahorita subes Sube Panchito, corazón de acero, ya no vino Corazón de guachiturro M-L-12 L-I-R-Y Agarra la, agarra la, life Crystal ¿Y se puede qué sirve o qué? Es un Life Ring Ah Ah, lo tienes que combinar con otra cosa, ¿no? No, vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás Uy, espérate Ahí está Ahí está Gracias. 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 Yo le voy a dar la vuelta. Quiero pegarle de la derecha, cómo. Gracias. Gracias. Al pescador seleccionó el bloque en casa. Andar parte del dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!